¿Qué es la Universidad Complutense de Madrid? ¿Qué es la Universidad Complutense de Madrid? El Presidente de la República, a los Ministros de Economía y Defensa en todas las materias relacionadas con el tema Ley General de Pesca y Acuicultura, aprobada en los años 1990 y 1991, que se recopilan y se recogen en el Decreto 430 de 1991. María Cecilia, ¿cuáles serían los argumentos, las razones de fondo de inconstitucionalidad del actual proyecto de ley que se tramita hoy en el Congreso? Mira, prácticamente serían los mismos argumentos que llevaron a la Ley Merino de 1989 al Tribunal Constitucional en el año 90. A requerimiento de 15 señores senadores, encontrándose en trámite en el Congreso Nacional. Hubo un requerimiento fundamentalmente con senadores de derecha, liderados, diría yo, intelectualmente por Sergio Díez, Urzúa. Y también, digamos, lo suscribieron, entre otros, Jaime Guzmán y Razzuri, y lo suscribió también el actual presidente Sebastián Piñera. Ellos postulaban el mínimo de restricciones a la actividad económica de la pesca, y consideraban que el sistema de licitaciones propuesto, ya modificado y moligerado por el gobierno del presidente Elwin, aún así, ese proyecto de modificaciones en trámite lesionaba el Estatuto Constitucional de Derechos Individuales, ya, concretamente, todas las garantías individuales o derechos y deberes que conforman parte del llamado en doctrina orden público económico, ya, entiéndase, el derecho a la propiedad de los recursos pesqueros, el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, el derecho a la igualdad ante la ley y su especificación en materia económica, que es el derecho a participar en igualdad de condiciones en una actividad económica en Chile, y a no ser discriminados por el Estado en el ejercicio de esta actividad, a recibir un trato igualitario. Y yo he concordado con el deber de preservación de la naturaleza, ya, que los requerentes estimaban que se satisfacía con una libertad plena y absoluta como la que existió antes de la ley Merino, ya, en Chile. Ahora, ello, desde nuestro punto de vista, ya, no era así, no se satisfacía la preservación de las especies, el deber del Estado de preservarlas, ni se ajustaba al convenio de Jamaica de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, ni tampoco a las normas que de aquel convenio se incorporaron a la legislación civil en la ley de espacios marítimos de 1986, donde se amplió nuestro territorio de jurisdicción económica hasta las 200 millas marinas, ya, era necesario entrar a limitar los recursos pesqueros y en general los recursos del mar, son recursos renovables finitos, ya, si se explotan más allá de lo que es capaz de rentar ese patrimonio como un capital, si se comen fuera de los intereses parte del capital, éste empieza a disminuir a niveles cercanos al colapso. Esa era la teoría en los años 90, ya, por lo cual se habían impuesto ciertas limitaciones, y las limitaciones que pretendía la ley Merino aspiraban más bien a la privatización de los derechos de pesca. Las que pretendió el presidente Elwin fue hacer posible la participación de todos los actores presentes y futuros en la actividad pesquera por la vía de concesiones administrativas a 10 años de cuotas de pesca, ya, que al cabo de esos 10 años volvían al patrimonio del Estado y podían volver a licitarse nuevamente, por los mismos o por otros actores, ya, entonces esa fue la fórmula que se encontró para equilibrar el derecho de todos a participar y el derecho de preservar la naturaleza restringiendo la captura a un número reducido, digamos, o adecuado de unidades extractivas, ya. Entonces, el problema que enfrenta ahora el actual gobierno, ya, lamentablemente es haber cedido, a las presiones de los grupos económicos, los macro grupos económicos, me refiero a los que manejan tanto la industria farmacéutica, el retail, los supermercados, en todo orden de actividad económica en Chile nos hemos reducido a ser manejados por tres o cuatro conglomerados que han aniquilado la pequeña y mediana industria, o bien la han subsumido asociándola, como ha sido el caso de un reducido número de pescadores artesanales que tienen el mayor registro de captura, pero con naves hiperpoderosas, de la mayor envergadura que tolera la categorización de artesanales, sí, pero que en definitiva pasan a ser esberros, digamos, ya, de la gran industria, porque tienen hipotecada, ellos les compran las naves, tienen hipotecado, como se llama, su devenir, la pesca, vendiéndole a, como se llama, a estas mismas cuatro grandes conglomerados que se formaron. Se habla de siete familias, digamos, podrían ser ocho, podrían ser diez, podrían ser veinte, ya, lo importante es que en Chile no puede pasar el tema de pesca como si fuera un tema entre pescadores artesanales y pescadores industriales, ellos no son los dueños de la pesca, ni los unos ni los otros, los dueños del patrimonio pesquero de Chile somos todos y cada uno de los chilenos, este es un tema donde la ignorancia se ha cultivado expresamente, a los fines de que no se instalen el colectivo nacional. Ahora, Júpiter ciega a los que quiere perder. Yo creo que, tal como en el año 90, a estas alturas del debate, si la Cámara fue débil y dejó pasar esto y permitió que se borrara la indicación aprobada en la Comisión de Pesca que declaraba los recursos del patrimonio pesquero de Chile, como de todos los chilenos, de una vez por todas, y eso se eliminó en la Cámara con los votos mayoritariamente de los diputados de derecha, hay que decirlo. Hoy en día la palabra la tiene el Senado, el Senado tiene la opción y el deber de recurrir a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia como se hizo en el año 90-91. tiene el deber de ir, si existe en duda y no existe unanimidad en la tramitación de la ley, el deber de requerir al Tribunal Constitucional, que en aquella oportunidad no se pronunció sobre el fondo, se pronunció sobre un aspecto de forma. Ahora, de recurrir al Tribunal Constitucional en esta oportunidad, yo creo que una vez más se acogería por un vicio de forma, porque hay un concurso de causales, en este caso de fondo y forma, y cuál sería la causal formal en esta oportunidad, no una votación que no equivale, sino la omisión de haber consultado a los pueblos originarios, me refiero a las etnias de Chile, en virtud de la obligación que tiene, declarada por el propio Tribunal Constitucional, que tiene el Congreso Nacional, de haber consultado durante el trámite de esta ley, en virtud de lo dispuesto en el acuerdo de la OIT, el convenio número 169, que fue ratificado en el 2008. Entonces, yo creo que de ir al Tribunal Constitucional, este proyecto va a caer necesariamente en vicios de forma que lo anulan, anulan completamente la tramitación, y hay que partir de cero. Ahora, me gustaría finalmente referirme a un punto que es el gran fantasma instalado detrás de... el gran fantasma levantado, construido, detrás de todo este tema de la pesca, de por qué la urgencia y por qué tiene que aprobarse antes de diciembre, cuando termina la vigencia de las leyes lagos, que regalaron la pesca por 12 años, a los mismos integrantes de los actuales dueños, que son los cuatro grupos económicos que se reunieron, digamos, para los efectos de actual la pesca con cuatro frentes y nada más. El gran cuco, ¿no es cierto?, del fantasma, ¿de qué va a pasar?, ¿qué horror viene la carrera olímpica? No sé por qué le dicen olímpico cuando el olímpico es sinónimo de excelencia, y esto de excelencia no tiene nada, es simplemente que el que es mejor va a capturar más, el que es más eficiente va a capturar más, pero lo importante no está en esa parte de la oración, lo importante está en que existe un Estado con la voluntad política de fijar el cuánto capturar. A Chile no le interesa quiénes lo capturan, sino que le interesa el cuánto se captura para que no se colapse la biomasa de cualquiera de las especies que se capturan en Chile. Entonces, una buena fiscalización y una cuota global permiten la libertad de pesca en Chile en términos generosamente amplios. Ahora, ni siquiera eso ocurriría al 31 de diciembre, porque está suspendida en sus efectos por la Ley de Límites Máximos de Captura, que es obra del gobierno de Lagos. La ley vigente, que es la obra del gobierno de Elwin, y que admite la licitación gradual a razón de un 5% anual de todas las pesquerías plenamente explotadas. Ahora, el gobierno se ampara en la necesidad de dictar esta ley y de fijar cuotas y de asignar cuotas en términos indefinidos y muchas otras cosas que son aberraciones jurídicas, sobre la base de un derecho de propiedad que no existe, que no ha existido nunca, porque las autorizaciones de pesca nunca han sido posibles de gendrar propiedad en los términos civiles del código, del concepto de propiedad. De manera que son permisos eminentemente precarios. Ahora bien, cuando, si llegara a entrar en vigencia la ley, llamémosle Ley Elwin, porque se aprobó durante ese gobierno, también tendríamos una herramienta maravillosa, que tampoco ha usado la autoridad por falta de voluntad política y que ahora pretenden derogar, que es que cuando una pesquería está colapsada, se terminan por el solo ministerio de la ley todas las autorizaciones vigentes. Se entra en un periodo de veda hasta que el recurso se recupere en términos de biomasa que permita de nuevo generar excedentes que se puedan pescar, que serían como los intereses de un capital. Eso lo permite la ley que está vigente, pero que está suspendida en sus efectos. O sea, la solución para las pesquerías sobre explotadas y colapsadas es justamente la ley que está suspendida en sus efectos y que contiene en su alma un artículo que permite salir al paso de las pesquerías colapsadas y ampararlas. Eso sería lo terrible que ocurriría el 31 de diciembre. Ahora, lamentablemente, es la ignorancia generalizada del chileno en materia de su patrimonio, su patrimonio acuático, su patrimonio pesquero, que es la reserva alimenticia, no solo de Chile, sino de gran parte de la humanidad, la del Pacífico Sur Oriental, la ignorancia respecto de estos temas es lo que ha permitido que estos grupos económicos avancen hacia la privatización, lo que sería el mayor escándalo jurídico, ético y moral que podría caer en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.